¿Por qué las agresiones contra la prensa durante las elecciones nos afectan a todas y a todos? Desde las elecciones de 2015 y 2018, a través de la red Rompe el Miedo se documentó que ser periodista y cubrir elecciones en México es una actividad de alto riesgo. Las y los periodistas son víctimas de múltiples agresiones con la única intención de impedir que la información fluya y llegue a la ciudadanía para poder ejercer un voto mayormente informado. Toda la violencia ejercida contra la prensa, así como contra candidatas y candidatos, debe ser tratado como un hecho de interés público y en ese sentido debatido por la ciudadanía. Por eso es que la labor que realizan las y los periodistas es tan fundamental. En esa tesitura es que la red Rompe el Miedo se activó durante el proceso electoral 2021 a partir del día 19 de abril y hasta el 31 de junio. Y derivado de ello, se presentó el informe Un Voto a la Censura, el cual da cuenta de la violencia ejercida contra la prensa durante este proceso. 81 personas periodistas fueron agredidas durante la cobertura de este proceso electoral. Las principales agresiones fueron actos de intimidación y hostigamiento, amenazas, ataques físicos, bloqueos o alteración de información, uso ilegítimo del poder público, privaciones de la libertad, remoción de contenido y creación de cuentas falsas. Otro dato importante a resaltar es que el principal perpetrador contra la prensa fueron los partidos políticos quienes cometieron el 41.41% de las agresiones, seguidos por personas servidoras públicas quienes ocuparon el segundo lugar cometiendo el 20.2% de las agresiones contra la prensa. De este porcentaje de agresiones, 10 fueron cometidas por autoridades estatales, 10 por autoridades municipales y 5 por autoridades federales. Finalmente, el restante 10.10% de las agresiones fueron cometidas por particulares y un 2.02% fueron cometidas por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. El informe Un Voto a la Censura también busca hacer un análisis de los patrones de violencia tanto en el ámbito físico como digital contra la prensa y emite una serie de recomendaciones específicas dirigidas a diversas autoridades para evitar la repetición de estos hechos. Conozcan más sobre el informe Un Voto a la Censura en la plataforma informaterrompelmiedo.mx y síganos en las redes sociales Twitter arroba rompemiedo y Facebook rompe el miedo.